de producción, que está lindísimo, tenemos un día bien bonito, así como que fresquecito, pero el solecito, a gusto, rico, está nuestra mascotita, está Karen, está la ardillita, está Cintia, está nuestra queridísima reggae, y está el grupazo, fusión, vamos un corte y regresamos en el día internacional de la diabetes. Y vamos un corte y regresamos, esto es súper rara la fusión. Se si llegó, la buena es aquí, a la vanguardia ya empezó.